Un dance show de Fernando Camacho, que había iniciado una campaña de victimización al estilo de Yanine Áñez, usando como excusa el tema de la salud, y todo con la finalidad de salir de la cárcel. Sin embargo, la Setsu Zabé expuso toda la verdad. Camacho gozaba de grandes privilegios en la cárcel, más que cualquier privado de libertad. Al estilo de los políticos que caen en manos de la justicia, Camacho comenzó a victimizarse para obtener beneficios legales. Este miércoles 19 de julio, en una audiencia virtual celebrada dentro del caso Golpe de Estado 1, el gobernador cruceño apareció muy demacrado. E inmediatamente, asambleístas de su partido iniciaron una campaña de victimización, señalando que el gobernador recluido en la cárcel estaba sufriendo torturas y que no se les estaba dando la atención médica necesaria. En la misma línea, se pronunció al Comité Cívico Santa Cruz. Escuchemos sus declaraciones. Como Asamblea Legislativa Departamental y Bancada, creemos, queremos denunciar ante la ciudadanía en general y ante la comunidad internacional la violación a los derechos humanos y la tortura que el gobierno del movimiento al socialismo le está infligiendo al gobernador Luis Fernando Camacho. Es intolerable que hasta la fecha el régimen penitenciario no haya dado curso, no haya atendido las solicitudes que se han planteado con el fin de poder precautelar la vida del gobernador, que no se normaliza esta situación. Llamar y exhortar a líderes de la oposición e instituciones opositoras al gobierno del movimiento al socialismo a pronunciarse sobre esto, que no es una detención preventiva, es una tortura. Estas imágenes dicen que el gobernador ha bajado dos kilos, son más de 20 kilos que el gobernador Luis Fernando Camacho ha perdido desde el momento en que fue secuestrado por el movimiento al socialismo. ¿Hasta dónde esperan llegar? Si lo que quieren es matar al gobernador, que lo digan, pero que no disfracen una tortura con una detención preventiva. Se han hecho las denuncias ante los organismos internacionales, lamentablemente por la carga procesal que tienen el sistema interamericano y universal de derechos humanos, puede resultar tardía la intervención. Aunque parecieran ser vanos los esfuerzos, yo quiero exhortar a cada fiscal, a cada juez que forma parte del órgano judicial, liberarse de las ataduras que tienen del movimiento al socialismo. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Leonardo Martínez, ha sostenido que el gobierno debe garantizar la salud del gobernador Luis Fernando Camacho. Caso contrario serán responsables de lo que pueda sucederle. Hemos sido testigos en las imágenes del deterioro, el cual tiene en sus acciones, en su hablar y en su forma de ser. Eso es inhumano. No. Todos los derechos humanos deberían estar atentos a la salud del gobernador electo. En este momento él está secuestrado y no es posible que también se le secuestre la salud, que se le secuestre la vida. Por eso, todas las instituciones cruceñas bolivianas debemos alzar la voz en poner los derechos humanos. La señora Carvajal no puede estar en este momento también no siendo atendida y solucionándole el problema de los derechos humanos. Creo que estamos ante un ente represor, ante un ente que no está velando por el ciudadano boliviano, por el cruceño y por nuestro derecho. Pero el show de victimización no les duró mucho. La dirigencia de la CESC-CB hace unas horas expuso que el gobernador cruceño gozaba de grandes privilegios en la cárcel de Chonchocoro, más que cualquier privado de libertad. Escuchemos sus declaraciones. La decadencia física del señor Luis Fernando Camacho se debe a la abstinencia prolongada de estos pacientes o al cambio radical de una vida cómodal lleno de privilegios que de repente se ha tornado en una vida difícil por limitaciones como es la cárcel, en donde un preso pobre hasta diría que está viviendo en un hotel. El señor Camacho no puede quejarse de que vive en condiciones infrahumanas si su celda está totalmente equipada desde medios de comunicación, ropas y toallas, buena alimentación, médicos personales con suficientes medicamentos, visitas todos los días y otros privilegios que no tienen otros privados de libertad. Entonces nos preguntamos más bien, ¿por qué el señor Camacho goza de tantos privilegios? Camacho simplemente está aprendiendo a vivir una vida del ciudadano común, del ciudadano de a pie, privado de libertad. Como muchos están en Chonchocoro, así que no se queje de que lo quieren ver muerto, porque hierba mala no muere nunca. Camacho no puede llamar dictadura al gobierno de Luis Arce, más bien debería estar agradecido por todos los privilegios que le otorga mediante el régimen penitenciario. Está claro que es en cumplimiento a su alianza desde la aprobación de la ley del censo y otras acciones políticas que comulgan entre el gobierno de Luis Arce y la oposición boliviana. La decadencia física del señor Luis Fernando Camacho se debe a la abstinencia prolongada de estrofacientes, o al cambio radical de una vida cómoda lleno de privilegios que de repente se ha tornado en una vida difícil con limitaciones como es la cárcel, en donde un preso pobre hasta diría que está viviendo en un hotel. El señor Camacho no puede quejarse de que vive en condiciones infrahumanas, si su celda está totalmente equipada desde medios de comunicación, ropas, bitoallas, buena alimentación, médicos personales con suficientes medicamentos, visitas todos los días y otros privilegios que no tienen otros privados de libertad. Entonces nos preguntamos más bien, ¿por qué el señor Camacho goza de tantos privilegios? Camacho simplemente está aprendiendo a vivir una vida del ciudadano común, del ciudadano de a pie, privado de libertad, como muchos están en Chonchocoro, así que no se queje de que lo quieren ver muerto, porque hierba mala no muere nunca. Y en respuesta a todas estas acusaciones, el defensor del pueblo informa que van a verificar la salud del gobernador Luis Fernando Camacho, tras las supuestas y denuncias de toda la figura psicológica. Bueno, nosotros en el caso del señor Camacho hemos hecho un acompañamiento desde un primer momento de su llegada a la paz, y recuerdo que cuando ha estado secuido, ha aprendido en realidad en celdas de la fecha 6 de la avenida Sucre de la paz, hemos permitido el acceso a su abogado, a salud, incluso a medicación, ¿no? Entonces, hemos hecho un acompañamiento al tema de salud en su estadía en el penal de Chonchocoro, y permanentemente a partir de nuestro médico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Torpa, estamos visitándolo, estamos haciendo que él pueda ser atendido por un médico que además tiene médico particular, y tiene la asistencia médica de una enfermera también que le provee los medicamentos y el suero que él cada 21 o 22 días le suministra, ¿no? Vamos a promocionar nuevamente una atención médica integral para ver cuál es su estado de salud, y en función a eso, con seguridad, pues las autoridades van a tomar alguna decisión, es parte también de la defensa que seguramente va a ir articulando el señor Camacho, ¿no? Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.